Aritz Aduriz Con un zapatazo espectacular que entró por toda la escuadra Y forzó una pena máxima que él mismo transformó para enmarcar una noche del sueño Anotó un hat-trick y consiguió una nueva goleada para certificar y establecer al equipo en la zona de máxima competición continental Aduriz es el mejor jugador de la jornada 26 de la Liga BBVA Y lo recordará porque entre su triplete se llevó el balón para casa